Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-11220. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa, siempre junto a la familia. En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene. Cuando sea el momento, vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro. Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier. Estamos dando un paso más para superar todo esto. Del 1 al 17 de julio, por favor, quedémonos en casa. Gracias por este esfuerzo. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes de espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Y el deporte adaptado es orgullo nacional Creer en uno mismo y no rendirse nunca más Hoy para deportes ya llegó Sí Hoy Para deportes ya llegó Hoy Para deportes ya llegó Hoy Para deportes ya llegó Llegó Hola, buenas noches. Bienvenidos a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive y paralímpico argentino, aquí acompañándolos durante una hora, desde las 21 hasta las 22, en esto que es la quinta temporada de Paradeportes Radio, la segunda desde la Casa de Comedios AM1220. Estamos muy contentos de poder estar con todos ustedes, con toda la información del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico de la República Argentina, a pesar de que estamos en cuarentena y por supuesto que hay muy poca actividad, sí, seguimos generando información, seguimos generando notas, seguimos contando distintas historias, cosa que nos pone muy contentos. Para aquellos que no nos conocen, Paradeportes es el único medio de comunicación de la República Argentina dedicado exclusivamente a todo el deporte para personas con discapacidad. Estamos desde el 2014 con nuestro sitio web paradeportes.com, desde el 2015 con nuestro programa de radio, con todas las redes sociales, con más de 130.000 seguidores orgánicos en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram. Bueno, muy contentos de poder acompañarlos, de poder acompañar a los deportistas, a los entrenadores y de mostrarles todo el potencial que tiene el deporte adaptado en la República Argentina. Y este es nuestro espacio semanal, todos los miércoles, con el equipo periodístico, con Joaquín Finan, Nicolás Carrizo, también Schneiderman, mi nombre es Maxi Nobili y voy a hacer la ronda, porque ya tenemos preparado a nuestro primer invitado, tal vez aquellos que siguen desde el Instagram, desde el Facebook o desde la cuenta de la radio, lo vieron ahí dando vueltas un ratito, está muy bien empilchado, está bien peinado, impecable. Nuestro invitado de lujo, una nota que hicimos en la semana que publicó y que escribió Nicolás Carrizo, una gran nota que tuvo gran repercusión, así que nos da pie y nos dio pie para poder hablar un poco más con nuestro invitado, que ahora lo vamos a preguntar, es Facundo Palacio, así que ya hablaremos con Facundo. Saludos a Joaquín Finan, hago la ronda, Joaco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Muy bien, aquí estamos. Muy contentos. Bueno, aquí estamos, contentos de estar nuevamente en el programa de radio, un poco tristes por el récord hoy de contagios que superó la barrera de los 4.000, lamentablemente, y genera una sensación ambigua, ¿no? Pero bueno, no queda otra que, como dijimos siempre, Maxi, Nicolás y Damián, poner huevos, el buen estricto de la palabra y darle para adelante. Así que hay que continuar y, bueno, confiar en todas las autoridades, si es ambiguo porque en el peor momento, ¿no?, que parece ser, bueno, el tema de empezar a librar actividades y que la gente circule un poquito más, es raro, pero bueno, no somos expertos, los expertos están trabajando y, bueno, tenemos que confiar hasta el momento dentro de todo, dentro de todo el mal, por supuesto, ya casi 2.000 muertos, 2.000 personas fallecidas, 2.000 familias golpeadas y lastimadas, bueno, teniendo en cuenta las estadísticas de otros países, parece ser que esta pandemia, que está destrozando de alguna manera la economía argentina también, está controlada por un lado y, por supuesto, descontrolada por el otro. Pero bueno, nuestro foco está puesto en el deporte adaptado, en el deporte inclusivo, en el deporte paralímpico. Saludamos a Nicolás Carrizo. ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches. Buenas noches, Maxi. Acá estamos poniendo al aire el programa en todas nuestras plataformas. Como siempre, pueden seguirnos a través de paradeportes.com, nuestra fanpage de Facebook que ya supera los 100.000 seguidores. Estamos también en Instagram con arroba para deportes y en Twitter con arroba para deportes. Ok. Por supuesto, estamos también en las redes de la radio, ecomedios.com, la web oficial, AM1220 y, por supuesto, Ecolive, donde pueden seguir la transmisión. Voy a chequear acá, mi teléfono, a ver si estamos bien, como dice Nicolás. Y saludamos al hombre fase 5, con el nuevo peinado, el estambariloche. ¿Cómo estás, Damián Schneiderman? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Compañeros, ¿cómo están? Sí, nuevo peinado por mí mismo. Agarré la máquina, me hice un par de desastres. No tuve en cuenta que había cámara hoy. Dije que es un programa de radio, me olvidé que estamos en 2020 de streaming. Pero bueno. No, sí, lo que decía Nico, que siempre reenforzamos las redes sociales. A mí me gusta también reenforzar las páginas de la Fundación para Deportes, porque esta semana el entrenador del equipo de fútbol 5 para Ciegos, uno Ciegos para Deportes, Diego Cerega, fue entrevistado por el Comité Paralímpico de las Américas y también por una escuela de educación física de Lobos. Así que los invitamos a revivir todas sus palabras, que es un gran orador, Diego, en el Instagram y en el Facebook de la Fundación, arroba para Deportes ONG. Así es, muy bien, Damián. Así que ahí pueden ver la nota que le hicieron a Diego Cerega, tanto en el Instagram, como decía Damián, de la Escuela Profesorado de Lobos, como del Comité Paralímpico de las Américas. Así que un saludo a todos los amigos del Comité Paralímpico y también del Comité Paralímpico Internacional. A Hernán, en el argentino, está trabajando allá y lo hace muy bien. Así que muchas gracias por la nota a nuestro entrenador, Diego Cerega. Aprovechamos y le mandamos un saludo grande a Claudio Monzón, que es nuestro goleador, colaborador del equipo, el hombre de Rosario, está pasando un momento difícil de salud, pero con toda su voluntad y energía saliendo adelante. Así que a Claudio, de parte de todo el equipo de Fundación Paralímpico de Goble, mandamos un fuerte abrazo. Y hoy tenemos nuestro primer entrevistado, ya está listo ahí, preparado. Un hombre al cual llamamos un joven que hemos entrevistado también en otro momento de su vida. Nicolás Carrizo le hizo una entrevista en la semana, la publicamos en Paradeportes, en las redes sociales. Esa nota tuvo una enorme repercusión. Nico, te dejo, vos sos el hombre del tenis y también del paratelatrón. Bueno, hacer introducción, así ya hablamos con Facundo. Bueno, como dijiste, Maxi, estos días publicamos la historia de Facundo Palacio, a quien conocemos hace mucho tiempo porque integró la selección argentina de tenis adaptado. A fines de 2016 se retiró de esa carrera que hizo en el tenis adaptado profesional, que le permitió viajar por el mundo y tener hasta un ranking top 60 en adultos hombres. Pero bueno, hace poco nos enteramos que se sumó también al seleccionado del paratelatrón. Y bueno, contamos la historia. Y lo que vamos a rever ahora en el aire de Paradeportes Radio es cómo se dio este cambio. Y bueno, saber cómo anda Facundo Palacio en esta etapa. Paco, ¿cómo estás? Chicos, ¿cómo andan? Bueno, primero que nada, agradecerles por darme esta oportunidad de nuevo de estar acá con ustedes. Como ya han dicho ustedes, también ya estuve cuando estaba jugando al tenis, así que bueno, siempre hay ustedes presentes. Así que bueno, agradecerles por todo lo que hacen, por el deporte adaptado, que la verdad que hacen muchísimo y se mueven en todo lo que es el deporte. Así que bueno, primero que nada, agradecerles. Y bueno, ando muy bien acá por suerte. En Tucumán estamos ya en una fase más o menos bastante liberada. Hace ya casi un mes nos habilitaron los gimnasios, el entrenamiento al aire libre también, así que ya estoy pudiendo salir a correr, ya estoy andando en bicicleta, ya estoy devolviendo de a poquito a la normalidad. Bueno, a ver, para la gente que no te conoce, viene hacia la introducción Nicolás. Vos con 15 años empezaste a jugar al... sos de Tucumán, ¿estás allí en Yerabuena o estás en San Miguel? ¿Dónde estás ahora? Soy de Yerabuena. Sí, siempre vivía aquí en Yerabuena. Igual toda la provincia está bastante liberada, no es que es por zona ni nada. Decíamos, con 15 años se sumó al tenis adaptado, a los 19 años ya era número 58 del ranking, como bien decía Nico. Bueno, y después tomaste la decisión de dejar el tenis, querías empezar a estudiar, decías abogacía o nutrición. Bueno, arrancaste por nutrición, después seguiste por abogacía. Bueno, ¿y ahora? Se te dio la oportunidad de hacer paratrilatrón. Bueno, contanos un poquito cómo fue tu vida en el tenis adaptado, cómo fue ese paso por el estudio que seguís haciendo y cómo llegaste al paratrilatrón. Contanos cómo fue esa experiencia en el tenis. Sí, ahí al tenis, como bien dijeron ustedes, empecé a los 15 años y fue cuando tuve la posibilidad de ir a probarme con los chicos de ATA, que es la asociación argentina del tenis adaptado. Me acuerdo, me fui de... Me convocaron para un viernes... De viernes a sábado... Ah, domingo, perdón. Fui un fin de semana y me acuerdo que llegué, entrené todo ese fin de semana, metí entrenamientos larguísimos, doble turno, todo, que yo no estaba nada acostumbrado. Este... Y quedé fusilado, pero muy contento y a mí me habían... Los chicos me ofrecieron que a ver subir y Oscar Díaz todos... El equipo me ofreció que si me... Si me gustaría meterme en un plan de alto rendimiento y bueno, acepté, porque la verdad que había terminado muy contento ese fin de semana y con ganas de seguir metiéndole a full. Así que bueno, acepté y ahí empecé un poco lo que es mi carrera en el tenis. Tuve la suerte también de que, por ejemplo, a los dos meses, tres meses de empezar, pude participar de los Juegos Panamericanos para Panamericanos Juveniles. Que saqué una medalla de dobles, medalla plateada en dobles, junto con Nacho Colota. Así que bueno, tuve un buen impulso que me dieron con la oportunidad esa de ya representar a la Argentina siendo nuevo. Y bueno, y después ya me dieron también el impulso como para ir metiéndome más y más en el circuito y así llegar a competir. Por ejemplo, Super Series y todo eso y hacer giras europeas con los chicos que estaban a mejor nivel que yo. Compartiste canchas y momentos con Gustavo Fernández, con Ezequiel Casco, con Agustín Ledesma. Así que, con jugadores. Con todos los chicos ahí tengo un tremendo, fue una tremenda experiencia. Compartí con Gustavo, con El Mono, con Ezequiel y con Apu, Agustín. Son chicos excelentes y la verdad que me encantó haberlos conocido. Hoy seguimos un poco en contacto. Y nada, y sí, poder haber jugado con ellos y con todo el top del tenis me ayudó a mí muchísimo a crecer y conocer historias de vida que decís, wow, qué loco. Tantas historias que hay y uno no conoce. ¿Nicolás? Sí, Facu, bueno, volviendo a esta etapa del tenis adaptado, me quedo con una consulta que quizás no entró en la charla de la nota y es, ¿qué opina el equipo del tenis adaptado de tu nueva faceta como jugador de triatlón, ¿no? ¿Qué dirá Gustavo el mono casco a Puledema de esto nuevo que te animaste a hacer? Me escribo con los chicos y me ven contento, por ahí tuve la suerte también de, en este tiempo que en esos dos años, tres años que desde el 2016 hasta ahora fui a Buenos Aires varias veces y como que me quedó el contacto y la buena onda siempre por ahí me doy una llegadita al Senar a verlo jugar o al centro asturiano ahí que también entrenan y la verdad que seguimos compartiendo y están contentos me ven bien así que bueno eso era lo importante ¿no? Por ahí ya no estoy en ese ambiente pero sigo metido en el deporte y no es que me me tiré y no hice nada así que no con los chicos me llevo perfecto también con los entrenadores con todo con Teta el preparador físico la verdad que estoy muy contento de la relación que formé con ellos y bueno cada vez que puedo ir a Buenos Aires me doy una escapadita de los visitos estamos hablando con Facundo Palacio un joven deportista argentino compitió con la selección argentina de tenis adaptado y ahora está en la selección de paratriatlón nombre difícil ¿no? por lo menos para mí se me complica un poquitito así que bueno vamos a hacer lo posible o mencionarlo lo menos que podamos dejaste el tenis te metiste en el estudio arrancaste con nutrición abogacía contanos un poquito dónde estás estudiando ya estás en tercer año de la carrera sí bueno yo me retiré ahí a fines del 2016 en diciembre ya dije dije ahí en ata que no quería jugar más después sí me arrepentí y volví en febrero del 2017 a jugar de ahí sí mi último torneo que fue el Miguel Zúñiga y ahí sí empecé en la carrera de nutrición a mí siempre me interesó por también haber estado metido en el tema del deporte de alto rendimiento y toda esa movida por ahí me había llamado bastante hice un primer proyecto hice todo el primer año y bueno no me me gustaba como para saber lo que es la nutrición pero no me veía ejerciendo en un futuro como nutricionista entonces ahí dejé de decidí dejar también así que en el 2018 me metí en la universidad nacional de Tucumán y bueno estoy muy contento la voy llevando el día ya estoy en tercer año ahora estoy cursando lo que se puede también por todo todo este sistema de online que está medio complicado pero bueno la vamos llevando bastante bien por suerte bueno y cómo llega a este proceso de bueno mientras estás estudiando haciendo en la carrera universitaria bueno la posibilidad conociste a a Elisa Ríos como decías en la nota que es un atleta de triatlón te acercó un poquito bueno cómo fue ese vínculo y que rápido te enganchaste sí yo también como que en el 2017 y 2018 si me había retirado de todo el deporte no estaba haciendo nada estaba saliendo de joda prácticamente con mi amigo y y darme unos gustitos que por ahí no había dado cuando estaba jugando el tenis este y yo en junio del 2018 tengo un problema de salud bastante complicado este que me tuve que operar de urgencia y estuve de junio a diciembre prácticamente sin hacer nada sin poder moverme estaba conectado a una sonda todo el día y me estaba drenando viste como cuando te operan o te internan que te ponen una bolsa ahí al costado y bueno así estaba yo todo el día pero pero en la vida normal digamos entonces era como bastante incómodo y bueno estuve seis meses en lo que me golpeé demasiado o sea me lastimó mucho a mi cabeza me afuñó y me fui a operar ahí a Buenos Aires en diciembre del 2018 y cuando me dieron en el alta dije bueno tengo que volver a mi vida deportiva te quiero volver a meter a full así que me fui de vacaciones ese enero del 2019 ya y ahí empecé a entrenar me fui empecé a correr con mi viejo que siempre hacíamos deportes juntos y bueno y después eso fue en enero y en febrero empecé en natación porque también siempre me gustó a mí la natación y se me dio la oportunidad de comprar la handbike ahí me estaba fijando las fotos la compré la handbike el 10 de febrero y justo esos días fue la conversación con Elisa y la carrera esta que fue mi debut fue el 17 de febrero o sea ahí a nada de haber comprado la handbike y no y la verdad que haber corrido esa carrera me encantó teniendo la piel de gallina llegando a la meta porque aparte venía pensando en todo lo que había pasado esos 6 meses que había estado bastante mal y bueno y volver al deporte y volver a competir y sentirme bien eso la verdad que me motivó muchísimo para seguir metiéndole y tratar de hacer lo mejor posible vamos hablando con Facundo Palacio ex jugador de la selección argentina de tenis adaptado y ahora en la selección de para triatlón Joaquín Finat te quiere hacer una pregunta la pregunta es sencilla que Facundo nos diga que es más fácil el tenis o el para triatlón uy que pregunta son deportes muy diferentes yo creo que el tenis es más complicado si bien son triatlón son 3 deportes por ahí si son es mucho más exigente pero a mi el tenis me parece un deporte es muy complicado meter la pelotita y por ahí que estás así y te volás dos segundos y ya no te entra nunca yo creo que el tenis es más complicado hablamos la semana perdón aparte Facundo me parece que lo que tiene el tenis es que es uno contra uno y si te va mal perdés en el triatlón compiten más y salís cuarto y no está mal ¿se entiende? claro el tenis es mucho más competitivo en ese nivel en ese sentido digamos este si bueno el triatlón podés por ahí no salir primero pero si haces un carrerón que para vos es un carrerón y salís cuarto tercero como decís estás conforme y de ahí vas mejorando tu rendimiento de acuerdo de eso digamos pero no es necesario sí o sí ganar cada partido así me entendés hablábamos la semana pasada ¿no? con fue con Matías no con Javier Subiri el tema de la dificultad del tenis con lo que significa el tenis especialmente para los más chiquititos no solamente la silla es mover la silla es pegarle agarrar la raqueta pegarle o sea toda una serie de complicaciones y él decía que no es un deporte fácil y acompaña la pregunta de Joaquín el hecho de que hayas aprendido a jugar al tenis un deporte sumamente complicado del cual que tenés que tener un dominio muy importante de la silla ¿te favoreció para poder competir y participar del triatlón? sí yo creo que el tenis a mí también me dio mucha cabeza yo creo que la cabeza que te da el tenis es increíble porque en los momentos por ahí en que tenés que estar despierto tenés que reaccionar rápido por ahí si te colgás 5 minutos ya tenés un partido 5-0 entonces todas esas cosas me fue enseñando el tenis de estar siempre positivo de no tratar de bajar ni un segundo en los brazos porque sé que me pueden dar vuelta el partido me lo pueden ganar directamente entonces eso como que sí me ayudó ahí bastante y hoy hoy ya por ejemplo se me hace mucho más fácil entrenar un tiempo largo que yo ya lo venía haciendo con el tenis por ejemplo también contémosle un poquito a la gente cómo es el paratriatlón le mandamos también un saludo grande a Emiliano Ducantanzayler un amigo que es el entrenador de la selección también y a los chicos también ahí a mis compañeros a Poblito Pomata a Poblito Finoli y a Lea Nacuña así que a todos ellos que han pasado por paradeportes también así que un gran equipo una disciplina compleja porque requiere de habilidad en varios deportes no es solamente natación no es solamente ciclismo también hay que correr o sea requiere de distancias para poder entrenar así que no no es sencillo ni mucho menos ahora contémosle un poquito a la gente cómo es el paratriatlón está dividido en distintas categorías de la PT1 a la PT5 ¿verdad? y también están las categorías luego para personas ciegas y vos estás en la categoría PT1 que es para usuarios de sillas de ruedas de sillas de ruedas ¿verdad? sí, así es y después la disciplina sí decimos no, no, no digo completar es natación es ciclismo y también es la carrera contanos un poquito cómo es el desarrollo en el triatlón adaptado sí, bueno yo creo que prácticamente igual al convencional por ahí nosotros largamos antes si se nos cruza en una carrera que competimos los dos largamos nosotros solos por el tema de que por ahí nos pueden chocar y todo eso y se junta mucha gente ya pero sí cada uno larga dependiendo de cómo se necesita bueno y de ahí pasar las transiciones que por lo general yo sí necesito ayuda en las transiciones porque también todo eso suma tiempo ¿no? o sea bueno las transiciones tienen que entrenarlas y tratar de hacer algo más y bueno y para eso sí necesito ayuda por ejemplo para salir del agua subirla y de ahí yo me voy hasta la bici y pues me ayudan para sacarle el traje también todo eso porque está permitido también al usuario en ciudad de ruedas que haya ayudantes para sacarme el agua y para sacarme el traje bueno y de ahí pasa la bicicleta que para mí es más complicado este que por lo general nosotros competimos la distancia sprint la distancia sprint son 750 kilómetros de bicicleta y 5 kilómetros corriendo eso eso es nuestra competencia siempre todo lo oficial se corre por esa distancia y bueno este y después pasarme a la silla también necesito ayuda y ya después me mando solo en la silla vamos a repasar un poquito porque se escuchó un toquecito mal cuando hablaba Facundo 750 metros de natación en aguas abiertas ¿verdad? ¿ahí escucha bien Facu? estamos hablando con Facundo Palacio integrante de la selección argentina de Paratriatrón ¿ahí nos escuchás? ¿ahí me escuchás bien? sí perfecto ahí te escuchamos bien perdón estamos haciendo un poquito el repaso 750 metros de natación ¿sí? en aguas abiertas en aguas abiertas 20 kilómetros de ciclismo con las bicicletas y después 5 de carrera en el tradicional en el convencional sería de a pie ahí en tu caso ciclismo y carrera la parte pedestre sería con la misma bicicleta ¿cómo es ahí alguna diferencia? no yo en la parte pedestre yo en este momento porque no tengo todos los elementos yo corro con mi silla con mi silla diaria sí yo me paso esa y corro pero lo que se hace es con la silla de atletismo ¿viste? esa que tiene las dos ruedas cruzadas y una rueda larga adelante bien perfecto la que usa Alejandro Maldonado claro es la que usa Alejandro Maldonado bien y la de ciclismo la de stand by sí ciclismo la de Andrés Viga ¿lo conoces a Andrés Viga? no 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 lo conozco personalmente lo conozco nada más por así por Instagram ahí tenés Nico tiene una consulta para hacerte sí bueno Facu marcabas esto de que te pasó en el medio del 2018 no te permitió hacer actividad física y que notaste que quizás cuando terminó toda esa etapa era necesario volver a estar en movimiento ¿qué podés explicarnos de ese pensamiento teniendo en cuenta que desde los 15 años para acá vos tenés 23 estás haciendo deporte para contar un poco ¿no? y el mensaje de la importancia del deporte cómo te ayudó y no solo desde el lado mental sí no a mí no solamente me ayudó al lado mental como voy a decir sino también a mí por ejemplo me ayudó a independizarme yo hasta los 15 años no había viajado solo nunca y ya cuando me fui metiendo al cenar por ahí al principio sí me acompañaban mis viejos o mis hermanos pero ya después si me iba un mes o dos meses me iban largando solo y bueno y eso me fue ayudando muchísimo a independizarme también yo acá en Tucumán no conocía a nadie que esté en silla de ruedas ni que tenga una discapacidad entonces por ahí también hay temas de la discapacidad que son personales que no los conocía y los fui conociendo con la ayuda de los chicos también y que yo creo que sin el tenis eso no hubiese pasado porque no sé si hubiese conocido un mundo tan grande y bueno eso eso me dio el tenis y el deporte y eso hoy lo sigo practicando estamos hablando con Facundo Palacio ahora integrante de la selección argentina de paratriatlón de la Argentina en la nota con Nicolás Carrizo decías que es difícil el tema de obviamente de Tokio 2021 que todavía bueno de hecho Pablo Pomata es tal vez el argentino que tiene más posibilidades y todavía está peleando ahí por un lugar pero que ya tenías un objetivo claro que era París 20-24 bueno como en tu cabeza imaginas si planificas esta nueva carrera deportiva y ese objetivo de París en un deporte que empezó a ser paralímpico en Río en Río 26 fue la primera experiencia Tokio será la segunda y París la tercera pero como imaginas tu carrera y poder cumplir con ese objetivo Tokio es muy cercano aparte la primera charla que tuve yo con Emiliano ahí nos dijimos bien mira esto es un proceso largo y si se quiere hacer bien va a llevar mucho tiempo así que sería por ahí capaz que tengo alguna posibilidad de clasificar a Tokio no sé si es que se da por un milagro pero la idea también es llegar de la mejor manera no ir a competir así nomás si ni siquiera tengo una silla de atletismo como para competir a buen nivel entonces si dijimos desde un principio mira vamos a apuntar a París 24 así que bueno este este año lamentablemente no se pudo pero bueno era la idea de empezar a meterme en el circuito conocer bien si estoy muy mal con los tiempos o si estoy algo bien que me falta mejorar y que no este así que bueno que eso te lo da la competencia obviamente también como en el tenis cuando empezás a competir y salir a cruzarte con los mejores ahí vos te das cuenta donde estás parado así que bueno no no volverme loco esperar cuando se dé y cuando se pueda salir a competir lo más que se pueda también y conocer y ir mejorando poco a poco decías 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 Facundo que en natación te llevas bien con la natación pero bueno que el problema estaba con la handbike ¿no? ¿te cansa mucho? sí sí aparte tengo una pesada sí pero bueno me la van algo me la van ahora hay que hacer el contacto con Andrés Viga sí Juaco no ¿hay algún lugar en el país en el que conviene ir a entrenarse por las condiciones climáticas porque podés realizar todo o ahí en Tucumán te acomodas? no acá en Tucumán yo la verdad que tengo todo y soy un agradecido porque tengo todo muy cerca nosotros tenemos lo que se llama el Cadillal que es un dique yo lo tengo a 40 minutos de casa entonces yo agarro el auto con los chicos con mis compañeros de equipo que es el SM Team que también le mando un gran abrazo este por ahí decimos un fin de semana che vamos a hacer un tría o un dúa entonces agarramos las camionetas subimos las bicicletas y tenemos por suerte a 40 minutos que son no es nada este un dique que podemos nadar tranquilamente en aguas abiertas por ahí si el tema no tenemos una ruta que esté en buenas condiciones pero yo entreno acá cerca del caso también tengo a un kilómetro de caso tengo una avenida presidente Perón se llama que está ahí conocida por todos los atletas tucumanos porque todos los ciclistas y corredores se van para ahí así que la parte de ciclismo y pedestrismo la hago ahí sin problema y bueno por suerte sí tenemos todo acá para entrenar tranquilamente ¿crees que si hubieras seguido con el tenis hasta alguna vez en alguna nota dijiste quiero ser el número uno ¿no? ¿por qué dejaste el tenis? y si hubieses seguido ¿dónde calculás que podrías haber llegado con tu carrera tenística? la verdad no 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 te sabría decir bien hasta yo creo que si hubiese mejorado bastante de lo que en cuanto había terminado es más cuando terminé mi carrera venía mejorando bastante me sentía muy bien por ahí con los chicos veníamos haciendo mejores partidos en los torneos me iba me iba yendo mejor pero la verdad que estaba un poco cansado tenía la cabeza bastante quemada y bueno y también quería quería empezar a estudiar como dije porque yo me egresé en el 2014 y en el 2000 y hasta el 2016 este no hice nada de estudio y yo siempre dije de que quiero tener una quiero tener un título quiero hacer una carrera universitaria y creo que es el momento adecuado para hacerlo así que no me arrepiento pero sí creo que podría haber llegado bastante más de lo que llegué aparte el paratriatlón y disculpa Nico también es una un deporte que le permite a la gente o sea Pablo Cometa tiene más de 40 años o sea todavía tenés mucho recorrido sí tengo mucho más recorrido y también es más tranquilo también por el tema de que no es un deporte tan tan conocido o tan practicado como el tenis no somos tantos entonces por ahí el circuito mundial no tiene tantos torneos en tenis todas las semanas tienen un torneo diferente en cada lugar del mundo entonces para competir sí o sí te tenés que hacer una gira de tres meses por acá después un mes por acá después otro el triatlón no tiene tanto no es tan grande entonces por ahí como que te da un poco más de tiempo para hacer tus cosas estamos hablando con Fernando Palacio integrante de la selección argentina de Paratilación vamos con la última pregunta bueno Juaco no sé en algún alguno de estos deportes en alguno tenés que poner más plata que en otro más inversión sí la verdad que yo desconozco bien cómo se mueve el tema de la remuneración aquí en el triatlón no conozco cuánto se paga en los torneos ni nada de eso pero bueno todos sabemos que el deporte adaptado si no llegas al top 5 es muy complicado vivir de eso todos sabemos también de que no es no es como el deporte convencional de que un torneo te mueve millones y bueno eso también un poco también fue lo que me hizo decirme che mirá vos del tenis no vas a vivir así que buscada que otra cosa te puede te puede puede ser tu trabajo en un futuro Facundo agradecerte no sé si Nico tenés alguna pregunta más bueno bueno está bien agradecerle y que de paso que comente la repercusión que tuve la nota porque la verdad que le llegaron muchos mensajes a ver llegaron muchos a mí sí a mí me llegaron muchos mensajes estuvo bastante lindo bueno bueno nos pone contentos muy bien entonces eso para deportes llega mucho bueno Pacu agradecerte por esta ya media hora de charla la verdad que bueno nos puso muy contentos conocer esta nueva faceta de tu vida deportiva que sigas avanzando con el estudio una carrera tan importante y bueno la amabilidad es siempre para con nosotros y por supuesto contás con con paradeportes como vos con todos los deportistas en todo el equipo de paratriatlón Emiliano Ducatanseiler así que saben que cuentan con paradeportes para todo lo que necesitan muchísimas gracias chicos la verdad de corazón les agradezco todo esto que hacen por el deporte adaptado Facundo muchísimas gracias a vos un abrazo grande y saludos a toda la familia un abrazo grande pasó Facundo Palacio ahora integrante de la selección argentina de paratriatlón contando su historia arrancó con el tenis adaptado luego dejó siguió con el estudio continúa estudiando abogacía y hoy es uno de los integrantes que ya observa y planifica y se ilusiona con estar en París 2024 representando a la Argentina en paratriatlón vamos al primer corte de paradeportes porque tenemos mucha más información y también otra entrevista muy importante Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quineras recién sorteadas en provincia la cabeza 4819 en Córdoba Lotería Nocturna 0 2629 Montevideo esta noche 864 Entre Ríos 4521 auspiciados por Carnicería Mamá Marta Cañada de Gómez y Juan Bautista Alberti Mataderos Marcacha tortas y helados todo el año Bombonería Bombonera Corrientes 1479 Cristales Antiasalto Maguita Hermanos Alcina 2501 No cocine más Pichería La Posta San Juan La Rioja y es todo por este día por supuesto mañana después de la primera 2 a las 12 horas vamos a jugar vamos a tener los resultados 1230 por Ecomedios AM 1220 para usted como todos los días gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos Búscala y bajate la aplicación Ecomedios No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales AISA Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2020 Con el objetivo de mantener el sistema de distribución de agua potable AISA ejecuta el Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2020 en su red troncal de distribución para minimizar el impacto de los trabajos son realizados en horario nocturno En este barco AISA informa que podría registrarse una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 22 horas del jueves 16 de julio hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente en algunas localidades de los partidos de La Matanza 3 de Febrero y Morón AISA recuerda que los vecinos y vecinas podrán comunicarse al 0800 321 Agua 2482 durante las 24 horas o en los canales oficiales de Twitter arroba AISA guión bajo oficial y Facebook AISA punto Argentina todos los días de 8 a 20 horas Conectate con nosotros Línea directa 4-325-11220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con GoGol los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo GoGol te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil y en familia Con GoGol los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con GoGol En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa siempre junto a la familia En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene Cuando sea el momento vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier Estamos dando un paso más para superar todo esto Del primero al 17 de julio Por favor quedémonos en casa Gracias por este esfuerzo Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Seguimos en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino hablamos hace un ratito con Facundo Palacio Bueno, agradecer a la gente de Go World a la gente de En Casa a la gente de Chevalier también a Carlos Lugano nuestro compañero bueno, a todo el equipo de Paradeportes Nos quedan 13, 14 minutos de programa Tenemos otro invitado muy especial muy particular que lo queremos saludar Joaquín Finat pasar la introducción Bueno, muchas gracias Bueno, vamos a hablar con Facundo Rojas capitán de la selección argentina de fútbol de talla baja que en la semana se dio a conocer un video en el cual el Papa Francisco le envió a la delegación al equipo nacional argentino porque supuestamente en abril se iban a encontrar la selección argentina con el Papa allá en el Vaticano por la pandemia se suspendió obviamente la gira que tenía Argentina allá en España que iba a jugar contra España y contra Estados Unidos y obviamente no se pudo producir ese encuentro sin embargo el Papa Francisco el fin de semana le mandó un mensaje a los chicos un video de un minuto que nosotros pusimos en nuestras redes sociales en las cuales entre otras cosas les agradece por el espíritu amateur que mantengan ese espíritu amateur así que bueno Facundo Rojas queríamos felicitarte por la gestión ahora nos vas a contar bien cómo fue la interna la cocina la llegada al Papa Francisco y te digo y te hago las buenas noches ¿cómo están chicos? buenas noches espero que me que me escuchen bien un placer escucharlos la verdad que me llena me llena de de pasión poder estar con ustedes sabiendo que lo que hacen lo hacen con un corazón gigante como como nuestro proyecto así que me siento muy identificado también con con cada uno con cada uno de sus pasos y de sus logros también así que muchas gracias por tenernos en cuenta bueno Facundo la verdad agradecemos tus palabras y también nos pone muy contentos bueno como te decía Joaco por supuesto pusimos y publicamos el video del Papa Francisco bueno Facundo como decía Joaquín capitán del equipo de la selección argentina talla baja pero también sos presidente de la asociación civil talla baja de Argentina presidente de la federación internacional de fútbol de talla baja así que estás estás por todos lados adentro de la cancha fuera de la cancha gestionando para que el fútbol de talla baja empiece a tener el reconocimiento que se merece bueno contanos un poquito cómo fue ese casi encuentro ese encuentro virtual con el Papa y bueno cómo sigue todo bueno sabemos que que al encuentro personal lo vamos a tener porque empujamos para mucho para que esto se dé y no nos vamos a aflojar la verdad que fue muy emotivo nos llenó nos llenó de ilusión nos llenó de de pasión de ganas de fe sobre todas las cosas el mensaje del Papa que sinceramente no lo no lo no lo esperábamos y fue una sorpresa para nosotros que él se acuerde de nosotros se acuerde que tenía un encuentro con nosotros programado para el mes de abril y que se tomó unos minutos para para justamente contarnos cómo 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 estaba qué piensa de nuestro proyecto y darnos también ese aliento ese deseo de que de que sea un fútbol amateur de que no no perdamos eso tan lindo que tiene que tiene nuestro fútbol y que también es una una de las misiones importantes que tenemos nosotros en este en este proyecto una gestión que la hicimos desde corrientes hace mucho tiempo venimos trabajando por 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 llegar a a el Papa venimos con mucha ilusión como como empezamos este proyecto desde corrientes con mucha ilusión de que surja con mucha ilusión de generar conciencia de y de llenarnos de 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 gloria pero esa gloria sana esa gloria inclusiva esa gloria que nos anima y que anima a todos los chicos a a saber que la vida es linda y de y de lograr cosas que por ahí nadie se imaginaba nadie pensaba y uno de los objetivos fue este ¿no? en estar con con el Papa Francisco que sabemos lo que significa no solamente a nivel nacional porque es nuestro Papa sino que para el mundo que él se acuerde de nosotros que él nos tenga presente y por qué no soñar también en algún momento soñamos y imaginamos y vamos a pelear porque sea posible sabemos que muchas veces se juega el partido el partido por la paz cuántas veces se han realizado ese partido por la paz donde han estado muchísimas estrellas del fútbol mundial y por qué no pelear nosotros también por estar ahí y nos ilusionamos y mucho y entonces buscamos toda la forma de hacer gestiones por el bien del fútbol y por el bien de la humanidad porque esto va más allá entonces fue una gestión que nació de Corrientes y la generó justamente y lo digo en todos los medios y recalco esto tengo mi familia que es muy chamamesera porque acá en Corrientes la música que nos identifica es el chamamé mi mamá es presidenta de una fundación chamamé tengo mi hermano que es digamos dueño de una de una empresa de radio que es exclusivamente de chamamé y por esas razones tenemos un contacto muy grande una amistad muy grande con el padre Julián Zini que es un padre que escribe muchas músicas muchas letras para el chamamé y a través de él hicimos esta gestión de llegar al Papa Francisco algo impensado algo que quizás si lo escribíamos o lo imaginábamos antes no hubiésemos creído que fuera posible yo busqué todas las formas con los chicos estuvimos hace un par de años jugando una copa en la provincia de San Juan que se llamaba Copa Haciendo Lío Papa Francisco que la organizó el sobrino de Jorge Bergoglio justamente y pensábamos y imaginamos que a través de eso podríamos llegar al Papa pero no tampoco fue así y fue de la forma menos pensada pero de ahí también viene esto de no perder la fe nunca de que si uno lo hace con pasión y busca lo que anhela con mucha pasión y con buena voluntad se va a lograr estamos hablando con Facundo Rojas capitán de la selección argentina de talla baja y como decimos también presidente de la asociación civil talla baja de Argentina y presidente de la Federación Internacional de Talla Baja bueno contanos un poquito Facundo cómo continúa este proceso de crecimiento y desarrollo de la asociación cada vez con más deportistas en el 2018 se hizo la Copa América aquí en la Argentina Argentina salió subcampeona sigue el proyecto del Mundial 2021 bueno contanos un poquito cómo ha sido el proceso de desarrollo de la asociación cuántos chicos más hombres y mujeres han sumado a este proyecto hacernos un repaso de todo lo que está ocurriendo ahora bueno la verdad que decimos que que cada por ahí cada crisis es una oportunidad pensamos de esa manera ¿no? ahora lamentablemente no se dio porque teníamos el viaje a Roma como bien te lo dije anteriormente donde íbamos a trabajar íbamos a tener distintas reuniones en lo que competa la Federación Internacional de Fútbol un torneo por ejemplo que íbamos a jugar con España en Madrid y también iba a estar Estados Unidos iban a venir representantes de Marruecos y ahí se iba a llevar una reunión muy importante respecto a lo que tiene que ver el Mundial que en principio íbamos a realizarlo en el mes de febrero del 2021 del año que viene pero ahora lo postergamos porque justamente lo que está sucediendo esta pandemia que no sabemos cuándo vamos a tener una vacuna una cura por el momento se pasó para el año 2022 el Mundial 2021 está la Copa América que la Copa América iba a estar se iba a realizar este año en el mes de octubre en Perú va a continuar siendo la misma sede Perú pero para el año próximo el 2021 y 2022 el Mundial sin mes a confirmar si el año está confirmado pero sin el mes en la provincia de Argentina lo que se realizó volviendo a la asociación nacional argentina de talla baja lo que realizamos el año pasado y fue algo inédito tuvo que ver con el primer torneo nacional de talla baja donde se juntaron juntamos más de 16 provincias de todo el país y hicimos que participen de un torneo nacional que tuvo el mensaje que queríamos o sea siempre va a haber un campeón siempre va a haber un equipo que se corona pero lo más importante fue el cierre de ese torneo donde todos los equipos digamos las 16 provincias estuvieron juntas en el medio del campo celebrando con el equipo campeón que los campeones fuimos todos porque creamos el primer torneo nacional además de ser la primer selección nacional de talla baja del mundo logramos crear el primer torneo nacional de talla baja donde estuvieron diferentes provincias participando y el mensaje final fue que ganamos todos que ganó la inclusión se dio lugar porque al tener una selección todo tiene su pro y su contra al tener una selección vos tenés que justamente el trabajo de seleccionar a los que mejores juegan y nosotros estamos hablando de inclusión y nos chocamos justamente con que al seleccionar diferentes jugadores hay muchos que quedan afuera y tenés que trabajar con esos chicos para que no se bajonen para que no se desilusionen para que no se desmotiven entonces también ahora empezamos a trabajar por provincias para motivarlos para que siempre tengan digamos un desafío por delante que lo que los motive que los animes ahí por más y que no se bajoneen ahora también volviendo a la federación internacional hace tres días se llevó a cabo la primera reunión el primer foro femenino internacional de fútbol talla baja donde las mujeres también ya están con por supuesto una tarea un poco más fácil por el camino que ya venimos generando nosotros y por la ayuda que vienen teniendo las experiencias nuestras y los contactos también que vamos brindando nosotros desde todos los países que conforman la federación para que las mujeres empiecen a a formarse y a fogonearse también con el fútbol femenino de talla bajo algo que es lo que lo que viene algo que es lo que estamos sembrando también desde Argentina y para para el mundo así que venimos con con muchas tareas esta pandemia no nos detiene y en cuanto a lo físico en cuanto a lo futbolístico por supuesto como vienen haciendo creo que muchas de las instituciones profesionales incluso venimos trabajando a través de Zoom con los diferentes profesores la selección nacional se viene se viene preparando porque tenemos por delante la verdad que desafíos muy muy importantes cuando cuando esto termine Facundo perfecto bueno se nos está terminando el programa la idea era poder charlar un poquito más pero bueno no logramos la conexión pero esto lo que había sido este encuentro virtual con el Papa que ojalá se dé muy pronto cómo estaba desarrollándose la asociación esto que contabas del primer torneo y también sin que te pudiéramos preguntar pero era pregunta cómo venía el tema de las mujeres en el desarrollo del fútbol del fútbol de talla baja así que te comprometemos para muy prontito porque nos quedaron un montón de preguntas para hacerlo así que vamos a continuar vamos a darle continuidad a esta nota en una segunda etapa porque si no tenemos a Gerardo Subirana que está en el control que nos empieza a machacar hay que cortar hay que cortar son las 10 de la noche empieza tu programa así que le mandamos un saludo a Gerardo pero bueno agradecerte por este contacto felicitarte a vos y a todo el equipo no solamente por el vínculo que pueden hacer con el Papa y el mensaje sino por el trabajo que vienen realizando la verdad que es fantástico y ojalá que muchas más personas de talla baja se sigan sumando no solamente al fútbol sino a otros deportes como al atletismo y tenemos a Karina Loyola también de Bariloche que ha desarrollado el atletismo y ahora está con el badminton muchos deportes con deportistas de talla baja así que hay mucho más para seguir hablando y bueno hay muchísimo te comprometemos para una segunda nota muy prontito Facundo desde ya muchas gracias chicos y bueno la verdad que el trabajo que hacen ustedes es lo más importante para nosotros también el poder difundir y todo darnos la posibilidad de difundir con tanto respeto y con tanto profesionalismo lo que hacemos así que estoy a disposición cuando quieran le pido mil disculpas por el poco por el poco tiempo pero bueno dejar siempre la invitación abierta para que todos nos contacten a través de nuestras redes sociales talla baja argentina sabemos que en cualquier parte del país y del mundo hay una persona talla baja que quizás le va a ser bien sumarse a esta institución que no solamente es deportiva sino también social muchas gracias chicos y bueno estamos pronto nuevamente en contacto Facundo Muchísimas gracias por este contacto con Paradeportes la dirección va a estar en las redes y en la nota que vamos a publicar en la web y en todas las redes sociales de Paradeportes así que quede tranquilo que todo el contacto lo vamos a hacer Facundo muchas gracias un saludo para vos y a todo el equipo y nos vamos despidiendo porque ya Gerardo Subirana nos está echando del aire así que un saludo grande también a todo el equipo periodístico a Joaquín Finata a Nicolás Carrizo a Daniel Schneiderman bueno a Facundo Rojas que nos ha acompañado también a a Facundo Palacio todos los Facundos hoy estuvieron por Paradeportes y a ustedes los esperamos el próximo miércoles a las 21 aquí en Paradeportes Radio y por supuesto nos pueden seguir en paradeportes.com en todas las redes sociales a través de la Fundación Paradeportes muy contentos de poder acompañarlos con toda la información del deporte adaptado inclusivo y paralímpico de la República Argentina así que nos encontramos el próximo miércoles a las 21 aquí en Paradeportes Radio el deporte adaptado está con vos en Paradeportes Radio y en Paradeportes Radio